La exportación de aguacate haz hacia Estados Unidos fue suspendida por aparición de plagas cuarentenarias. El mes pasado salieron los dos primeros contenedores de aguacate haz a Estados Unidos, procedentes de dos predios habilitados en Pacora Caldas por el Instituto Colombiano Agropecuario y con la autorización del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, Autoridad Sanitaria de Estados Unidos, para exportar el aguacate. El producto llegó en buenas condiciones, ya que cumplió con los filtros de las autoridades colombianas y estadounidenses. No obstante, en la vigilancia mensual que lleva a cabo el ICA a los predios habilitados, se encontró la presencia de plagas cuarentenarias que restringen el comercio. Sobre esta situación, Emilio Arevalo, director técnico de Epidemiología Vegetal del ICA, explicó que predio que esté habilitado y se le presenten brotes automáticamente queda inhabilitado para posteriores exportaciones y debe implementar de manera inmediata acciones correctivas que fueron establecidas en el plan de trabajo entre el APIS y el ICA, para poder volverse a habilitar. Los terrenos de Caldas eran los únicos habilitados para la exportación hacia Estados Unidos. El procedimiento, ahora en estos sitios, es una vigilancia quincenal por parte del ICA y, por lo tanto, no se enviará el producto hasta que hayan nuevos sitios habilitados. Cabe anotar que en el momento existen 34 predios adelantando dicho proceso.